hola amigos de youtube que tal como han estado sean bienvenidos a un nuevo vídeo así es como lo vieron en el título el día de hoy vamos a vender nuestra moto o por lo menos de eso voy a intentar así que bueno ya cumplí un signo de pesos y lo voy a poner a la venta y ando aquí en el taller chambeando como siempre así que vamos a ponerle este signo a la moto vamos a ponerle este signo aquí a la moto perfecto se vende la salpicadera y la tengo la tengo aparte y pues acá está de hecho lo que logré ya es que le cambié todos los mandos del tablero y lo tengo la neta ya quiero que se vaya con alguien nuevo ya saben por lo que pase yo la arregle claro le completó a las barras y por la regla es de todo chido para que se vayan con otra persona le cambié puños volante espejos itálica nuevos ahí está y pues los puños también los mandos todos se lo cambié batería no sé un sin fin de cosas vale y pues ya aprende del botón así ya da botonazo y aprende chido así que bueno vamos a ver voy a publicarla en facebook y a ver si la vendemos estaría chido no y pues a lo mejor íbamos y nos compramos una nueva pues sinceramente amigos la verdad es que ya me facilí un poquito por todo esto que me echo la moto pero bueno que más nos queda más que seguir adelante ojalá y encuentre un nuevo padre que la arregle más chido y todo el rollo la cabe y le vaya bien de hecho se me rompió acá el cubrebocas vale que eso que mala suerte tengo pero bueno esperemos la verdad es que ya la voy a rematar muchas personas van a preguntarse cuánto la voy a dar y pues la voy a vender en 13500 ya saben ft 250 13500 lo único que quiero es que se vaya y que me den para el enganche de una moto nueva así que bueno vamos a esperar que pase el tiempo y a ver si la vendemos quién sabe bueno amigos de ahí la moto sigue y mientras tanto yo sigo trabajando acá voy a detallar repare y voy a pintar también estas tapas de rt 200 chequen se les hacía falta varios cachos y pues la vamos a pintar negra así que mientras sigo esperando a que alguien pregunte por la moto bien amigos vinieron a negociar con esta 125 z le fueron a dar una vuelta a la moto espero que no se la roben que dejaron las llaves y hay que hay otro vato pero me da pena hablar por allá se fueron amigos la verdad no sé no tuve mucha confianza con ellos porque los números estaban bien remarcados así que no me quiero meter en problemas ya le agarró la lluvia y bueno amigos ya es otro día estoy aquí en mi casa ya me voy a trabajar son como las 8 de la mañana pues del día de ayer simplemente fue de una persona a verla recibido otras ofertas pero muy bajas y pues voy a ver a lo mejor y podría aceptar y cambiar esta moto por una 125 z un celular y un poco de dinero la verdad es que no lo sé de hecho si agarro esa moto la verdad es que la voy a vender igualmente o voy a esperar a lo mejor que me ofrezcan el dinero ya que podría servir para el enganche de otra aunque sinceramente yo ya me quiero deshacer de esta moto porque ya ven que a mí me hizo mucho daño pero la reparé chido la verdad si la reparé chido no la vendo porque haya quedado mal ni nada de eso le metí dinero también para que a la siguiente persona no le vaya a pasar lo mismo que a mí ok así que bueno en este caso tal vez voy a salir perdiendo porque le invertí más de lo debido de hecho en total invertí como siete mil baros y ahorita ya lo único que quiero es que me den 12 mil imagínense le invertí 7 y a mí me costó 9 así que a veces de la vida a veces se pierde a veces se gana después vamos a ver a ver si llega el afortunado o tan siquiera hacemos el cambio de esa motito ya la vendo no porque me van a dar un celular dinero es un celular que vale como tres mil pesos y digamos que me van a dar dos mil pesos nada más ahí van a ser cinco mil y la motito todavía cuesta como diez mil baros de así que ahí le saldría ganando yo así que vámonos a ver qué rollo 12 mil pesos o pues hacemos un cambio así que vámonos a trabajar pues bueno amigos ya quedamos de este con él con el vato de la 125 z y nos las va a llevar al taller ahorita pues bueno amigos ya voy aquí en la moto vamos a ir hacia el taller y pues déjenme decirles que ya quedé con el vato de la 125 z y pues vamos a hacer business ahorita va a ir al taller y ahí vamos vamos a hacer el trato así que bueno vamos de acá ya vino mi papá qué pasó papá qué pasó ton viene a comprar la moto algo que no la he hecho más me pare porque la vida y con el número de se regala la regala para mí para mi chavo qué pasa rp que estás haciendo nada pues trabajando está muy bien de hecho afortunadamente hay que entender lo que no trabajas no sacas para cualquier gasto que tu quieras Así es, pues ando viendo a ver si alguien se anima por la moto, si hacemos cambio o la vendemos. Aquí la veo, no? Si. Allí está la careja moto que... Que me tiró los dientes. Antes de que se la... Sí, acabó el Ray Plox, y una milla de amigos. Chequense, amigos, aquí es alta la echadora batallando, prendiéndola, ni la puede prender. Acelérele tantito, Carlitos. Acelérele tantito. Pero no tanto la voy a caer tampoco. No sé, pero siento que se va a caer el agua. Acelérele que hizo un chaguelito, ya casi se cae. Ya no lo grabé, chale, ya casi se cae. Amigos, ven que el día de ayer vinieron a ver la moto y yo no la quise cambiar porque pensé que estaban remarcados los números. Pero ya viendo bien, pues los números de todas las motos ya vienen así. Ya chequeé dos que tres motos y pues vienen así como medio gachos. Yo pensé que tendrían que venir bien impresos, pero vienen así bien gachos. Pues bueno, amigos, de aquí ya le cambiamos la moto al Piolín por su mototaxi. Ya se va a llevar la moto, dice. Se va a llevar la moto. Y pues ya nos va a dar este mototaxi para que nos pongamos a chambear y hacer más videos de mototaxismo. La chingas, eh. Quiero cuenta. Aguas, pareces nuevo, pinche Piolín. Camara. Vamos a dar una última subida Aquí en la moto porque ya nos confirmaron Que a lo mejor si se iban a traer la 125 La feria y el celular así que Pues el piolín nos va a llevar, no me vayas a tirar pinche piolín Y pues ahí dejamos del taller La RT200 que estamos arreglando Y el mototáxico, ahorita vamos a pintar también La moto del piolín Pinche piolín, a ver si no se lo roban wey Pinche madre Amigos chequense, ahí está la moto Aquí ya trajeron la otra, los papeles checando Y el piolín, ¿cómo ves piolín? No es bien, pero hay que prenderla para pintarla ¿A qué? No, para prenderla ¿La quieres prender? Va Ahí está amigos, el piolín ya va a proceder a prenderla A ver, ya checamos los papeles Todo bien Ya prendió No, esa ni se escucha nada ¿Qué es lo que se oye así wey? ¿Es la cadena? Sí Maestro piolín checador Aquí ya voy a llenar la carta responsiva Pues amigos, ahí se va dando la vuelta Adiós a la FT250 Ahí está, pues ya tenemos la moto y el celular Ahorita les enseño el celular que me dieron Ya están probando la banda, aquí la motito para que vean Pero ya le agarró la lluvia a este vato Y pues sí, Jaló chido es Sí, Jaló chido ¿Qué tal Jaló? Pues amigos, aquí trajimos ya nuestra nueva moto Ya la jalamos, la verdad es que quedó muy chida Aquí andamos con el cuñado que también adquirió su moto Se compró esta moto, está chida Pero lo malo es que no la sabe manejar Ya vieron en la mañana que probó la FT250 Igual casi valía queso No la voy a tronar Si le faltaba o no le faltaba Está bien baja A ver su cara de felicidad De que ya tiene su moto Estoy cansado, estoy agüitado No, no le creo nada Yo creo que ya tiene cara de felicidad No tengo cara de preocupación que gasto mucho También esta ya le faltó Ya quedó Ya le metí como 2.000 baros 2.000 baros Imagínense yo a la otra que le metí 7.000 Y pues ya me dieron esta Esta también gana chido Ahora sí ya se va a dar su primer vuelta en su moto A ver voltea a ver a la cámara su cara de felicidad No se vaya a morir Voy a cantar Como los que chocan Luego se tiran los dientes Dicen por ahí Ya llegó don Carlos A ver ahora sí tiene su cara de felicidad Si venía a altas velocidades Acá se le ve que los cabellos ya se le estaban haciendo para atrás Hierro poniente ¿Esta es su primer moto don? Si Esta sí ¿Si? Ya sabe usted que hace con él porque si no le va a pasar lo mismo que acá Ahí tengo el burger El toro Andale el toro burger Ahí está vean Como niño con juguete nuevo Pues hoy me llegó esta moto a mí Y esta moto a él Así que ahora queda en felicidad Nada más falta que le pongan las tapas de ahí Las tapas que las va a hacer el Sayas Ahí deberías de llevárselas de la fibra de enfrente Si no trabaja muy bien pues se la vamos a llevar Pues amigos seguimos probando la moto Si sirvieron todas las luces y todo el rollo Creo que eso es lo de menos Pues si está chida ¿No? ¿Qué opinas ya que la jalaste? Está muy bien Ahí está Todo A este si le sirve el tablero Si tiene tablero y todo Pues amigos ya estoy aquí en mi casa Chéquense en este celular que me dieron Samsung Galaxy A70 La verdad es que tiene sus detalles Está ahí estrellada la mica de cristal Pero todo bien Ya lo estuve probando Y la verdad todo jala chido De hecho está más grande que el mío Yo utilizo el P30 Voy a poner acá mi huella digital Que registré Traigo todas mis manos muy gruesas Ya saben por el trabajo Pura fibra de vidrio Resina y restauraciones Pintura etc Y pues la verdad lo que me gustó un poquito Fue su cámara de este teléfono Pero para serte sincero Lo único que me gustó fue la estabilización Ya que mi P30 no tiene Este tipo de estabilización Miren ya ha venido aquí de chismosa Mi abuelita Esta perra se llama mi abuelita Bueno así le decimos Se llama Cleito Esta es su mamá Se llama Cleo Que creativos somos Cleo Cleito Agarre también para Cambiarlo O Generar dinero con el A lo mejor lo podría cambiar Por una GoPro Mayor a la que tengo Porque yo tengo una GoPro 4 Esa la voy a vender yo Yo creo en unos 1300 Y Pues ya podría agarrar otra Más chida Bueno amigos Pues aquí tenemos la motito Como pueden observar Le hace falta No sé Una forrada de asiento Le falta Un espejo Pero Una pintada también Pero pues jala chido De hecho Vamos a prenderla Pues ahí está Casi no se escucha Ni nada Y pues ahorita voy a proceder A darle una limpiada Tan siquiera poquito Ya que pues Me la dieron Y está bien mugrosísima Así que bueno XD Pues amigos Ya se hizo de noche Chequense Aquí sigue el piolín De chismoso ¿Por qué no te vas Ya vete A tu casa A tu casa Órale ¿Me llevó tu moto? No salió A tu casa Jala tu calandria Ahora Estamos acá A las tapas De la RT200 Como pueden observar Acá tenemos otra Y el tanque acá Pues también ya pintamos Las piezas del piolín Chequense De hecho el color De la moto del piolín Me gusta más Se ve más chida ¿No? Que toda negra Bueno a mí me gusta más así No sé ustedes que digan Mi mano como anda Y pues ahora Estamos esperando A que venga el hermano Del piolín Por él A ver si no nos roban Aquí wey Tengo miedo El otra vez Asaltaron a una señora Aquí ¿Qué? ¿Qué es la señora? Pues amigos Como gente madrugadora Nos quedamos a dormir En el taller Ya se hizo de día Y ya vamos a empezar A armar aquí La moto del piolín Y la RT200 También que estamos armando Ya secaron todas Las piezas chidas Pero acá andamos Con el piolín igual ¿Ya estás feliz wey? ¿De que ya va a quedar Tu moto o qué? Ya ya fui feliz Ya quedó de cuarto Tiempo y Apenas se le dio A uno Ahí está Para que quede El mototaxi Más chido Chale a ver Si se me quita la pintura Ahora entienden Porque luego traigo Mis manos así Medio raras La pintura No me la limpié ayer Y ya valió que eso Así que bueno Vamos a proceder A armarlas A ver cuando le toca Modificar O por lo menos Pintar Nuestra Itálica 125Z Amigos Aquí seguimos Armando la moto Y acaba de llegar Otra vez mi papá Ya sabes Que al principio vino Cuando íbamos a vender La moto Y pues ya nos la cambiaron Por esta ¿Cómo ves? Acabo de vivir Un molde Para mi trabajo Desde automáticamente Ojalá Que no se escuche Está muy grerrido Del Medio Rayplot Ya veo que aquí De su nueva moto Ojalá Así que Estas cien La cuides ¿No? Quien sabe Acabo de decir Que la iba a vender Así Que acabo de decir Tú Así Sus motivos Hay de entender ¿No? La voy a prender Tan neutral Sí Ya prendió Muy bien Y veamos Que jarró Como mi camión Está puro Y abajo Aunque a mí Le falta poco Está bien Está aquí Ese poder Lo de moto Dice mi Como ven Que dice mi papá Que le gusta Más de esta Que la otra Ustedes ¿Qué opinan? Ustedes Obsérvenla Obsérvenla Y véanla Y si no Es verdad Tiene mejor línea Deportiva Esta es la parte Importante Que a mí me gusta La línea deportiva O sea De modo más pequeño Pero a esta Le gusta a mí Bueno Eso sí De la línea Z 125 Z ¿Cómo ves? Escucha muy bien El motor Francamente Digamos que está Casi casi al 100% ¿No? Está bueno para la chamba ¿No? Y todavía nos dieron Un celular Ya lo viste De celular ¿No? Ahí está Está muy Sí, sí Ya lo vi Está muy bien Perfecto Redbox Buen negocio Pues bueno amigos Ya acabé de armar La moto Y pues así quedó Como pueden observar Pues no es nada Fuera del otro mundo No es una pintura Más o menos Y todo el rollo Pero pues quedó mejor De como venía Por lo menos Aquí el compa Piolín También ya anda Bien aburridón Su moto chida Acá ya Pinche Piolín ¿Dónde compraste Esta moto? En el Electra Pero te la dieron Con el Sigan roto Creo que traes Dientes en el trasero Irá bien Hasta amortisqueado De acá De los lados Bueno amigos Ya salí de trabajar Chequense No se me quitó Todo esto que tengo acá Y ya me di una bañada Creo que no me tallé bien La neta Pero pues intenté Quitarme todo lo posible Tengo un poquito De residuos De De resina Con pintura Ahí se me encarnó Ya me estuve talle Me eché tíner allá Y ya ni con el tíner Se me quiso salir bien Yo creo que es porque Tenía un poco de brillo De transparente Desde ayer Porque ayer ya salí De trabajar Como a las 12 de la noche Pero por lo menos Logró entregar eso Recuerdan aquí Del celular Que íbamos a vender Ya también Ya lo tenemos tratado Pues voy a pedir 2800 por él Ya lo menos Y pues al parecer Ahorita van a venir Por él Ok Así que bueno También me voy a poner listo Porque me voy a ir De viaje Así que vamos a ver ¿Qué pasa? Tengo aquí el dinero Ya vendí el celular ¿Quieres salir en el video o no? Te gusta Pues aquí Él es del que me compró El celular Ya lo checó Y todo el rollo Y pues gracias Ahora ya nos dice dinero Sale ahí de que lo disfrutes Igualmente Espérate amigo Bueno amigos Ya estoy aquí en el metro Me voy a dirigir A la central de autobuses Y me voy a ir a viajar Así que bueno Vámonos Ni modo Aquí ya casi va a acabar Este video Así que Vámonos a la central de autobuses Y ahí nos despedimos Chequense amigos Aquí está la sana distancia Afuera del vagón Pero adentro del vagón Toda la gente Nos amontonamos Chale Aquí de nada Nos sirve la sana distancia Bueno pues ya venimos Aquí en nuestro vagón Del metro Todo feliz Rumbo hacia nuestra nueva aventura Nuevos viajes De hecho déjenme decirles Que próximamente Me voy a ir a Oaxaca Pero por ahora Vamos a ir a Hidalgo Voy a ir allá A comerme un pozole Nada más Y luego ya me regreso Y me voy a Oaxaca Nada Pensé que estaba lloviendo Porque aquí el metro Está mojado Chequense nada más Se ve chido Aunque todo está bien rayado Pues bueno amigos Ya voy a salir aquí del metro Ya llegué A la estación De la central de autobuses Así que vamos a comprar Nuestro boleto Y nos vamos a ir a No me acuerdo ¿A dónde nos vamos a ir? A Tula Hidalgo A Tula Hidalgo Así que vámonos Después regresar Al estado de México Y nos vamos a Oaxaca El día lunes Ahí con el compa Eduard Chale está lloviendo A ver si no nos mojamos Está todo inundado acá Ya no está lloviendo tanto Ahí se ve Muchas escaleras Ya perdí la forma De que ya no iba a acampar Ni nada Ya saben que mucho tiempo En cama Porque estuve enfermo Porque estuve enfermo Chéquense La gran hermosa Central de autobuses Del norte Así que Hay que apurarnos Para llegar a nuestro destino Chale amigos Chale amigos Aquí los que controlan El tráfico Son bien agresivos Pues chéquense Aquí ya llegamos La central está bien chida Hay varios lugares Donde comer Y todo el rollo Y muchos lugares Donde comprar nuestros boletos De hecho voy a aprovechar Y voy a preguntar Si por aquí puedo comprar Mi boleto Hacia Oaxaca Cuando me vaya a Oaxaca A ver amigos De que tuve mi accidente Sinceramente ya me da Mucha pena grabar en público Por eso hoy vine Con mi celular Y no traigo cámara Ni nada Pero pues bueno También ya muy pronto Me voy a ir a poner Mis dientes Y todo feliz Eso espero También ya estoy emocionado ¿No? Porque pues ya voy a empezar A salir A acampar Exploraciones urbanas Y cosas medio Sinceras que hacíamos antes Pero este video Pues más que nada Se trató creo De De como cambié la moto Por otra moto Y un celular Y el celular Ya lo vendí Vamos a comprar Nuestros boletos Recuerden Me vine desde Chimalhuacán Hacia Tula Son 15 de De la Urban Hacia el metro 5 pesos del metro Hacia aquí A la terminal Y ahorita les digo Cuanto me costó el boleto Bueno amigos Ya tengo hoy mi ticket Con mi mano mugrosa aún Pero ya está limpia Pero mugrosa a la vez 42 pesos del ticket Yo voy a Santa Teresa Y pues aquí está el transporte Ya nada más llegas Y te subes Y listo Chequense amigos Del Superboy De viaje Las 24 horas Y sí les creo Porque no hay nadie Están de viaje Este es el cruzivo A ventanilla Listo Llegamos Sus tontanos de autobuses Híjole Llegamos a buen tiempo Chequense Aquí hay un camión De Santa Teresa A ver si todavía hay Lugares Coroas Chequense Está chido Todo aquí donde están Los autobuses De hecho Ya tenía mucho Que no venía De hecho Yo iba Aproximadamente Una vez a la semana Allí a Santa Teresa Pero Ya me robé a mi novia Y ahora nada más Vamos a ir a ver A la suegri Ya llegó Otro autobús Y ahora sí Ya nos vamos de ayer Genial A fuerza Soy el primero En meterme aquí El autobús Quítese señora Estorba A mi asiento Aquí está chido amigos Miren aquí vamos a tener La pantalla justo en frente Espero que pongan algo Y pues ahora me voy a dormir Un rato Siendo sinceros amigos Ya estoy bien cansado De todo lo que he hecho Últimamente Ya prácticamente También por cierto Ya vamos a llegar A 11 mil seguidores Del canal Buena cifra Buena cifra Y vamos a irnos A dejar a Oaxaca Y con el compa Eduard Así que Me voy a dormir un rato Y ahí nos vemos A fuerza Ya van a poner Una película Cache Quien sabe Cual que es Que vayan a poner No se A ver Ah tiene minatas Ahí Sotopia No tiene La de Chueck La de Chueck No Ah caray Ah yo no quería Ver anuncios No quería ver la tele Ah bueno Yo quería ver Es una película Es de Omnibus Es lo mismo Omnibus Al lado de un Omnibus Plus Chale Ya me decepcioné amigos Quería Ver una película Antes de dormirme Porque me voy a dormir El viaje son como Unas dos Tres horas Luego me he tardado Hasta cinco horas Hasta allá En el autobús Antes iba en moto Pero la verdad es que En moto no grabé Casi nada Ya pusieron una película Chale Ese es tu ídolo Ese es el que Salía Que los memes De ese es tu ídolo El que cambiaba el agua Y que decía No mejor Voy a tomar No tomes coca Toma agua Sí Saben amigos Una de mis anécdotas Viajando en este autobús De aquí Hacia Jorobas Una vez Ya iba muy noche Salí de trabajar Y me vine hacia acá Eran como Como las ocho Las nueve de la noche Ya era el último Que salía Y que agarro Y que me siento En mi sillón Normal Normalito Y lo sentí bien mojado Entonces me quité Enseguida Me pasé al lado Y que lo agarro así Con la mano Y que lo huelo Y eran puros Miados Senté en un asiento Bien miado Aquí en un autobús Mala experiencia Bueno amigos Espero que les haya gustado Este pequeño video Ya saben Recuerden suscribirse Puntar y comentar Y los dejo Con estas pequeñas tomas Y los dejo Y los dejo Yo tengo un problema Con eso Y eso es lo que importa A pesar de todo Quiero decir esto Tu papá Tiene razón Y los dejo Y los dejo Bien Y los dejo